Alar, tío. Esto es de Atenas. Un tipo de crustáceos los capturaban vivos y al morir exudaban un líquido de ese color. Se necesitaban millones de criaturas para crear un poco de sustancia especial. Así que la humanidad era maravillosa. Eso ya lo sabía yo. Y en Islas Asigui ya te dije. No utilizaré el caballo. Mínimo necesito un kilómetro para yo usar un caballo. Que con el caballo me perdí mucho, tío. Faltarse a Fraudita. Buena chica esta, ¿eh? ¿Dónde está? A ver. En esta estatua no está muy agradecida. O sea, no... No sé. No la veo muy... Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Buena señora mía. Tenga un buen día. No hay nada más. En plan... Cerquita, ¿no? No, esto es lo que más cerquita me pilla. Vale. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Full Spartan, full Spartan. Oh, vaya. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. Vamos a tener cuidado para que no me vean. ¡Gracias! 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 Si quieren pedir refuerzos adelante ¡Gracias! 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 Te lo juro, es que tengo unas ganas del Valhalla Es que estoy imaginando esto Que a mi Como El tema de Temmopilas Y toda esa historia Me flipa Pero es que El rollo Nórdico Me flipa aún más Así que me lo estoy imaginando Y Y mi mente está ¿Sabes? Mi mente está Constantemente Siento un cosquilleo Un cosquilleo en lo más profundo De mi interior Un cosquilleo Un cosquilleo Un cosquilleo Un cosquilleo Un cosquilleo Si me das el Valhalla Pues... Yo que sé Puto personal Un cosquilleo Un mínimo Vale. Te querría muchísimo. Pero muchísimo. Eh, 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 eh. Es que claro, tú usos. Es que no sé, tío. Es una de las cosas que siempre me han flipado. Ah, coño, ahí arriba está. Vale, 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 vale. Ahora mismo el robar es lo más rentable realmente. Ah, tío. Vale. Primera isla que va a ser espartana. Check. Vale, aquí tengo que buscar una tablilla. ¿Qué está ahí? Vale. Fruto del abismo. Grecia, citera. Huí de la luz de la diosa yéndome al sur de la bahía de Escandea. Pasados los corderos sacrificados y sus restos en madrigueras, cruzando el mar, en una isla donde yacen los barcos, Magurruko en una cámara oscura y a Grecia doy las buenas noches. No, 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 no. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vale. 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 ¡Vamos! Mira cómo me atacan, hijo de puta Un momento, ¿ya he llegado al sitio? A ver si es una casa Esta casa concretamente Supuestamente no me han explicado todavía qué es esto, ¿sabes? ¡Bim! Realmente he sido un hijo de puta, ¿eh? Haciendo lo que estoy haciendo ahora Claro, como quiero que salga el Valhalla No, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, vale Así es como se... Hostia, pues... Mola, mola, mola Entonces, si spameo ese botón ¿Se podría decir que puedo farmear a estos tíos? La ley de atracción Ah, que sí Un rollo, a ver Son vikingos ¿Qué es de lo poco que se sabe de toda esa gente? Sea 100% real o no Porque quemaban aldeas Poblados Le gustaba la bulla Se drogaban para no sentir mucho dolor Ni miedo Ni miedo Ni nada, en general Le gustaban mucho los animales Estaban los Berserker Estaban los Osh Osh ¿Cómo mierda se llamaban, tío? Osh No sé Estaba El que era... Un lobo Un oso El... El que era... El pájaro no era, tío Era un puto pájaro Era... Tú me entiendes, seguramente Me entiendes mejor de lo que me entiendo yo Y yo que explotes Anás Que no explota ¿Por qué no explota? ¿Plota, hijo de puta? Pues no 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 Eso Yo No Si sigue siendo el mismo olivar, ¿no? En teoría. Espero que nadie me vea aquí. Sí. Vale, vale. A ver, es que todavía no somos amigos. No lo sabéis. Pero mi padre es vuestro general. A ver, o sea, no os flipéis tampoco. Sí, es que estoy yendo full esparta, pero... Ah, no. No, pero el caso es que tenéis cositas para mí, ¿vale? De nada. A ver, yo voy un poco a dos bandas, ¿vale? A lo mejor sí es, pero... A lo lejos. Tío, no estoy en territorio enemigo. Esto es territorio aliado. Pero se ha cargado todos, pero... Pero que los haya matado a todos no significa que sean malos. Sí, yo los quiero. Yo lo que... Lo que pasó, pasó. ¿Plotas ahora? Sí. ¿Y dónde mierda está el...? Uy. ¿Esto he sido yo? ¿Era ahí? No. A mí me falta un cofre. No, me falta un cofre. O. ¿Me acerca? Ah. Sí. Ah. 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 Ah... Ah. Esa. Si, si Tú, tú, ayúdame, tú, ayúdame ¿Vale? Eh... Señor de Grecia Tú, ayúdame Que esta gente mala Si supiese que me los estoy cargando Pero luego le voy a ayudar en la guerra Vale Contigo voy a ser benevolente ¿Eres tú? Ahí estamos Me ha costado, eh Mala grita a mí, hijo de puta Venga A volar Vale, a ver Eh... Unete a Sparta No lo sabes tú, eh Voy a hacer la isla entera Antes de conquistarlo Lo voy a hacer Todo así Porque si no se me van a enfadar Los espartanos Y no plan ¿A por? ¿A por Esparta? No ¡Por Esparta! Yo no voy a encontrar a Esparta Esparta va conmigo Me he cargado unos cuantos ya De... De Esparta Pero... Vale Y no... No colo Ay, no, no, no Tienes que saltar Porque hay que ir ahí Y eso está lejos Vale Y eso está lejos Lo dice quien ha recorrido Medio mapa Solamente para hacerse Las putas islas Vale Es que las caritas felices Son monos Hijoputa Vale Vale Tablilla antigua Aquí Ubicación completada Vale Vale para allá El juego es tan clarito Tío Que como Este blanco Muchas veces Ni lo veo Vale Vale Oh no Están luchando Arduamente Hijo de puta No me ha dado tiempo Vale Vale Coño un oso Que como No me ha dado 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 No me esta A luna Para la ¡Oh!